Música Quiero que piensen en un animal y lo digan conmigo. Vamos. Murciélagos, ¿escuché por allá o no? ¿Saben cómo hacen los murciélagos para arrendarse en la noche? Ellos tienen la capacidad de deducir sonidos que van desde 10.000 a 120.000 Hz, mediante un proceso denominado ecolocalización. Me imagino que todos sabrán qué es la ecolocalización. Para los que no saben, es la capacidad que tienen algunos animales de poder conocer su entorno mediante la emisión y la interpretación de sonidos. En otras palabras, los murciélagos emiten ondas de sonido que rebotan en los distintos objetos y vuelven hacia ellos. Así pueden saber qué tienen en su entorno. Ya les expliqué más o menos cómo vuelo un murciélago, pero ¿para qué les cuento esto? Facilitar la movilidad de las personas con discapacidad visual sin la necesidad de un perro lazarillo o un bastón parece un poco loco. Yo empecé primero yendo a robótica, un taller fuera de la escuela. Y allí, con una amiga, nos propusimos hacer este proyecto. Pero no se concretó. Cuando los profes me dijeron de la charla, decidí retomar este proyecto. Y para contarlo hoy en clase. Si bien esto no es un invento original, yo creo que mi intención marca la diferencia. Lo podemos ver, por ejemplo, en el sistema de estacionamiento que tienen los autos. A medida que la persona que usa esta riñonera avanza, la alarma va haciéndose más fuerte y más constante. Así se puede anticipar a lo que tiene enfrente. Mi mayor deseo... Disculpen, la pubertad. Mi mayor deseo es que este proyecto prospere. Y no descarto que en un futuro se pueda implementar en deportes. Ahora, cada uno puede ayudar desde el lugar que está. Solo hace falta saber cómo y tener buena voluntad. Gracias. Gracias. Gracias.